Las nuevas piezas han llegado de fábrica sin problema, quedarán montadas en el monoplaza a tiempo para la siguiente sesión. Bienvenidos a todo un clásico en el calendario de la Fórmula 1. El circuit de Barcelona-Cataluña sede del Gran Premio de España. Los pilotos están a punto de iniciar unos entrenamientos libres que prometen ser muy intensos. Bien, se ha hablado mucho durante las últimas semanas sobre los límites de la pista. ¿Cuánto es demasiado si recortas curvas y corres por fuera del trazado? ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que veremos a los pilotos sobrepasando estos límites este fin de semana? Bueno, francamente, a mí me decepcionaría no verlo. Si la sala de control de carrera quiere evitar que los pilotos rebasen el trazado, lo suyo es que lo controlen ellos. A los pilotos de carreras se les paga para que lleven tu coche por el circuito lo más rápido posible. Con lo cual, si no estás al borde de esos límites, si no cruzas la línea que te da ventaja, no estás haciendo tu trabajo como toca. Ahora, estoy de acuerdo en que tengamos líneas blancas por una razón. No queremos que se impongan esos límites, pero eso no es responsabilidad del piloto. Bueno, pues haciendo un resumen rápido del programa de entrenamiento, pues la verdad es que fue bastante bien. La verdad es que en España, al ser un circuito que yo creo que casi todo el mundo conocemos muchísimo, sobre todo pues yo creo que se nos da bastante mejor que otros, como por ejemplo Bakú, porque es un circuito que, bueno, te adaptas muy rápido, sobre todo pues al ser un circuito con tantas variedades en las curvas, pues la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues lo que estaba diciendo, la verdad es que yo estaba muy cómodo. Luego también con el reglaje, la verdad es que estaba también bastante bien. Los reglajes que uso, por cierto, que me lo preguntáis, son los de Veloce Limitless, ¿vale? Que os dejaré su canal en la descripción por si queréis coger sus reglajes. Que bueno, pues la verdad es que muy bien. Aquí veis ya que estamos en la oficina, ¿no? Tenemos aquí previsión de lluvia. Ojo en la clasificación porque tenemos previsión de lluvia. Y en el próximo Gran Premio deberían llegar las importantes mejoras que hemos desarrollado y a ver si funcionan de verdad porque es que necesitamos que mejore el coche, sobre todo para así poder montar el nuevo motor. Aquí veis que vamos a desarrollar una nueva mejora, ¿no? Aquí veis, confirmar desarrollo. Que no sé si al final, vale, aquí veis que cambio de plan y vamos a invertir estos puntos de desarrollo en otra mejora, ¿vale? Aquí veis que estuve pensando un poco en qué hacerlo porque la verdad es que el coche necesita, pues, un poco de chasis, de aerodinámica y al final aquí compramos eficiencia en la aerodinámica porque no me fiaba de que fallase la mejora. Así que pasamos a la clasificación. Saludos desde el circuit de Barcelona a Cataluña, donde hoy se disputa la jornada de clasificación del Gran Premio de España. No habrá que esperar mucho para que los primeros coches salgan a rodar. Y mientras esperamos que acabe la cuenta atrás, debo decir, David, que esta lluvia no tiene pinta de calmarse. Imagino que hoy veremos cambios de última hora en el reglaje de los monoplazas para adaptarlos a las condiciones, ¿no crees? El problema es, claro, que tienen que pensar en la carrera de mañana. Nadie quiere aumentar la altura del vehículo y sumar puntos adicionales de carga aerodinámica inservibles para el Gran Premio en sí. La normativa de Parc Fermé implica tomar una decisión al respecto. Lo mejor que los pilotos pueden hacer es adaptarse con sus recursos del habitáculo. Mover el reparto de frenada adelante impedirá derrapes de la zona trasera al frenar y abrir el diferencial puede ser clave para controlar el sobreviraje en la salida de las curvas. Los pilotos que mejor sepan emplear estas técnicas serán quienes cuenten con más probabilidades de éxito hoy. Bueno, pues ya estamos en la clasificación y como he dicho antes, pues lluvia. Lo estáis viendo, la verdad es que yo creo que nos puede venir bien. Así podemos tapar nuestras carencias ya con el motor porque si no lo sabéis, pues el motor tiene muchísimo desgaste. De verdad, tiene ya creo que un 61% de desgaste el motor de combustión interno. Le hemos aplicado dos mejoras de durabilidad y yo creo que ya está al máximo. Así que tenemos que aguantar sea como sea hasta Mónaco con ese motor. Y yo creo que lo podemos conseguir, sobre todo aquí en lluvia, que no se va a notar tanto esa debilidad que tenemos. Aquí vemos el segundo intento. Tuvimos que realizar una segunda vuelta porque la primera no fue nada buena, pero bueno, nos fue suficiente. Y bueno, pues aquí veis que quedamos un décimo en esta Q1. La verdad es que bastante bien el tema de la posición, teniendo en cuenta que tuvimos que hacer dos intentos. Ahora en esta Q2, pues si vamos a salir más tarde, sobre todo, y vamos a realizar tan solo un único intento porque la pista se iba secando poco a poco, ¿vale? Se estaba realizando de forma progresiva, por lo que yo pensaba que la mejor opción era salir en el último minuto y así tener la pista lo más seca posible con la mayor adherencia posible. Aquí vemos que la verdad es que la vuelta empezó un poco mal, pero poco a poco fuimos mejorando. Llegamos a la última chicane, última curva, pie a fondo y aquí vemos que vamos a cruzar la línea de meta aquí ya con la sesión finalizada y aquí vemos línea de meta y octava posición. Nos metemos en Q3 de nuevo y en casa. La verdad es que muy bien esta Q2. Casi siempre la mejor vuelta que realizamos es en Q2, pierde así decimocuarto. Pero la verdad es que había una igualdad bastante importante. Aquí vemos que, bueno, pues yo creo que lo estábamos haciendo bastante bien y el coche en lluvia, pues la verdad es que se comportaba muy bien. La verdad, yo pensaba que iba a ser peor. Bueno, aquí pues la misma estrategia. La pista se estaba secando, por lo que esperar el último minuto para intentar tener el mejor agarre posible. Así que os dejo con la vuelta completa para que podáis escuchar el sonido y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quedamos en la décima posición. La verdad es que, bueno, ya sabéis que en Q3 la máquina aprieta las tuercas y siempre nos saca un poco de ventaja. Pero bueno, décima posición, la verdad es que nada mal y yo creo que muy contentos para correr en casa. Pasamos a una entrevista. Bueno, como me dijiste que fuese showman, pues obedezco vuestros comentarios, ¿no? He tomado nota y aquí veis que somos un showman. El tiempo no ha acompañado en la clasificación. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues aquí yo creo que poco podemos decir porque la lluvia... A ver, que no tenemos mucha culpa. Pero bueno, hicimos una declaración deportiva. Tampoco había que fliparse tanto. Y bueno, pues aquí vemos ya dentro de la oficina que seguimos perdiendo el duelo con Grosjean pero poco a poco estamos ahí. Una pena, pues, que la mejor vuelta la haya hecho Grosjean que nos superase ahí, pero yo creo que tenemos ritmo para plantarle cara y a ver si podemos ganar esa rivalidad porque estamos muy igualados, la verdad. Nos dan aquí bastantes puntos que la verdad que nos van a venir muy bien de cara a las próximas mejoras. Y ahora vamos a pasar a la carrera que pinta muy bien. Esta sesión de clasificación nos ha venido muy bien, sobre todo en mojado, para acordarnos ahí entre los 10 primeros y Gasly también está cerca. Pasamos a la carrera. Buenas tardes desde un lugar muy familiar. Es día de carreras aquí en España y aún está todo en juego en la lucha por el campeonato. No caben los errores en un gran premio que es conocido por provocarlos. El circuit de Barcelona-Cataluña es un autódromo de alta velocidad con 4 kilómetros 700 metros que requieren una carga aerodinámica eficiente y mucha valentía por parte del piloto, sobre todo en la curva ciega, la número 9, que podrán tomarla pisando a fondo este fin de semana. David vuelve a unirse a mí para la carrera de hoy. Ahora quiero preguntarte por Valtteri Bottas. La victoria de la última carrera fue brillante. ¿Será capaz de mantener ese ímpetu este fin de semana? Siempre es fantástico acudir a un gran premio con las pilas cargadas, pero las expectativas dependen mucho de las rondas de entrenamiento y clasificación. Será la fuerza mostrada en esas sesiones la que podrá intentar trasladar a la carrera de hoy. Ya está casi todo listo entonces y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy. Buen trabajo ayer el de Valtteri Bottas. El finlandés comienza en la pole y Kimi Raikkonen completa la primera fila. En el resto de la parrilla vemos Y llega el momento de volver a pie de pista. Sabemos que hoy corres en casa y lo especial que es este gran premio para ti, pero trata de tomártelo como cualquier otra carrera. No arriesgues más de lo necesario. Bueno, pues aquí Jorge nos da los últimos consejos, sobre todo al correr en casa. Y bueno, pues la verdad que os agradezco muchísimo el apoyo que estáis dando últimamente, sobre todo con el modo trayectoria que os gusta bastante. Así que muchas gracias. De verdad, estamos ya también muy cerca de los 10.000 suscriptores, una cifra muy redonda y la verdad que muy buena. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo porque estáis reventando el canal y en una semana conseguimos más de 1.000 suscriptores. De verdad, es espectacular el apoyo que estáis dando. Dejar vuestro me gusta, dejar vuestro comentario y suscribiros si queréis seguir viendo más contenido de FUNOS 2018. Así que ven, arrancamos este gran premio de España. Aquí veis que se van a encender los semáforos de este gran premio. Corremos en casa, quinto gran premio, último semáforo y arranca el gran premio de España de la temporada 2018. Aquí vemos, la verdad que no salimos muy bien porque normalmente aceleramos un poco mal en la salida y atención porque nos ponemos bastante atrás y aquí en la primera curva tenemos que arriesgar un poco. Nos mantenemos en paralelo con Sebastián, vete el carrincón. Ahí a un McLaren, no sé si ha sido... Creo que ha sido Bandor, la verdad, yo creo que sí. Porque Alonso salía por delante nuestra y aquí vemos que estamos en la undécima posición. Hemos perdido dos posiciones porque creo que penalizaba un coche, no recuerdo ahora mismo quién era. Pero la verdad que una salida un tanto complicada. Tenemos que recuperar posiciones. Vuelta número uno, aquí lo tenemos que intentar por el interior. Lo conseguimos aquí intentando adelantar a Nico Hülkenberg y lo conseguimos porque Hülkenberg nos ha abierto la puerta. Esperemos que la IA vaya corrigiendo esto porque de vez en cuando sigue abriendo la puerta. También conocido como el efecto imán, pero bueno. Aquí vemos el final de la vuelta número uno y tenemos detrás a Sebastián Mettel. ¿Qué va a pasar? Pues que obviamente nos va a arrancar las pegatinas. Este coche es un segundo y pico más rápido que nosotros. Así que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo aquí le dejamos paso porque no es un rival nuestro. La verdad es que no nos convenía pelear con él porque lo mejor era engancharse a su rebufo e intentar coger la mejor estela posible y a ver si llegábamos a los coches de delante porque en seco se notaba que nuestro coche era un poco más débil. Y aquí vemos que Mettel estaba luchando con Grosjean y esto es lo que decía, teníamos que intentar mantener el ritmo y aprovechar que Mettel lucharía con nuestros rivales directos sobre todo este, Grosjean, que parece que tiene problemas. Aquí Jorge nos confirma lo que ya sabíamos que era que el motor está sufriendo bastantes problemas de potencia. Aquí vemos que salimos muy pegados de esta segunda zona de RS. Cogemos el exterior, intentando adelantar a Romangro y a nuestro máximo rival. Duelo aquí muy importante para nosotros. No lo podemos conseguir en la Caixa pero tenemos que asegurar el adelantamiento en la recta principal. Aquí vuelta ya. Número 4, abrimos el DRS, pie a fondo y aquí vamos a poner octava marcha. Vamos a ver aquí si lo conseguimos. A ver porque el Has corre bastante pero aquí el DRS afortunadamente nos sirve para adelantar a Grosjean y lo conseguimos por el interior. Y aquí, atención porque Hulkmer aprovecha muy bien la situación y muy inteligente porque se cuela en la undécima posición. Bueno, aquí ya estamos octavos porque empezaban las paradas en boxes. Vuelta número 10 y parecía que nuestra estrategia de una parada podría funcionar, la verdad. Yo creo que podría servir sobre todo si conseguíamos mantener el ritmo y sobre todo manteniendo a raya a Hulkmer. Y estando cerca de Alonso yo creo que podríamos meternos entre los ocho primeros. Así que ojo con la estrategia porque aquí en este juego el hacer una parada en algunos circuitos pues te beneficia bastante, la verdad. Seguimos avanzando, estábamos ya quintos porque, bueno, había muchísimos coches que habían parado como, por ejemplo, Valtteri Bottas que aquí nos arrancaban las pegatinas, lógicamente. Y aquí veis la diferencia de velocidad que es descomunal, de verdad. También tenemos el motor desgastado, lógicamente. Pero, bueno, hay muchísima diferencia entre los intocables, ¿no? Que son, pues, cohetes. Aquí veis ahora a Reikonen que nos adelantaba. Pero, bueno, nosotros tenemos que seguir realizando nuestra carrera. Estamos ya a cuartos, posición irreal. Pero, bueno, pasamos aquí a la vuelta ya número 14, el Hamilton que salía por delante nuestra, si no me equivoco. Así que, entramos en boxes. Vamos a realizar ya nuestra primera y única parada. Así que, tenemos que cruzar los dedos para que salga todo bien. No encontrar ningún tipo de tráfico en boxes. Y, sobre todo, pues, que la estrategia funcione y que no encontremos mucho tráfico a la hora de salir de boxes. Porque el objetivo de esta estrategia es tener una carrera tranquila. Y, sobre todo, pues, no arriesgar mucho. Porque, al ser una única parada tenemos que conservar muy bien los neumáticos. Aquí vemos que salimos por detrás de un Renault que creo que es el de Hulkenberg. Lo vamos a ver ahora. Y, efectivamente, salimos duodécimos. De todas formas, ni tan mala estrategia. Yo pensaba que iba a salir un poco mejor. Pero, bueno, no íbamos tan mal. A ver aquí, madre mía, cruzamos el coche al salir. Y, lo bueno, salimos por delante de Grotian, nuestro máximo rival. Así que tenemos una pequeña ventaja. Lo malo, que tenemos que intentar ser lo más rápidos posible porque tenemos neumáticos fríos. Y esto en este juego se nota bastante. Aquí tenemos a Grotian que nos va a intentar adelantar. Corre muchísimo. Y nosotros, con este motor desgazado, estamos sufriendo bastante. Aquí en la primera curva nos defendemos por el exterior y lo conseguimos. Defendemos el adelantamiento. Momento crítico de la carrera porque no podemos perder muchísimo tiempo. Tenemos que intentar aguantarse a como sea si de verdad nos queremos meter en la zona de puntos. Y aquí tenemos ya la undécima plaza. Así que, momento crítico de Brahe. Y además, tenemos que sacar distancia a los pilotos de detrás como por ejemplo Sainz, si no me equivoco. Hulkemer, que iban a dos paradas. Porque claro, ellos luego van a tener un neumático nuevo y con muchísima ventaja. Así que, tenemos que ser inteligentes. Tenemos aquí a Sebastian Beter que salía por delante nuestra. Bueno, aquí pues no le ponemos muchas complicaciones. Pero estamos séptimos. Verstappen octavo. Así que este piloto sí que nos iba a adelantar sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos ahora una batalla por las primeras posiciones entre Raikkonen y Valtteri Bottas que le adelanta por exterior. Madre mía, qué maniobra de Raikkonen en la primera curva. Espectacular lo que ha conseguido. Y atención, porque Mercedes en este juego está sufriendo, la verdad. Está sufriendo, sobre todo en circuitos que son un poco más de carga. La verdad es que Mercedes en circuitos así sufren bastante. Tenemos aquí séptima posición. En esta parte de la carrera la verdad es que estábamos bastante cómodos. Verstappen no se había adelantado pero aquí casi se no va el coche. Nuestro objetivo principal era mantener la distancia con Alonso. Alonso había puesto el neumático medio. Aquí casi se no va el coche aquí otra vez. Madre mía. Lo que estábamos arriesgando pero lo que estaba diciendo. Alonso nos estaba recortando dos o tres décimas por vuelta y era lógico porque tenía un neumático nuevo. Así que teníamos que aguantar lo mejor posible. Pero bueno, poco a poco íbamos aguantando. Lo complicado pues era mantener el ritmo porque la verdad es que aquí veis bandera amarilla con abandono de troll si no me equivoco. Y bueno, pues poco a poco conforme íbamos pasando ya a la recta final de carrera aquí veis que Alonso nos empezaba a recortar ya muchísimos más. La verdad que empezaba a recortarnos siete décimas, ocho y aquí con el doblado pues nos beneficiaba en cierta parte porque nos daba un poco de rebufo y yo creo que eso nos venía bien sobre todo para aguantar la parte final de la carrera manteniendo a raya pues a Alonso que la verdad es que seguía recortando muchísimo. Llegábamos ya a la parte final de la carrera donde ha ganado Ricciardo, ojo porque ha hecho una estrategia de una parada y le ha funcionado lo que decía la parada la estrategia de una parada funciona muy bien en este juego. Y aquí veis recta final Alonso se acercó muchísimo en la última vuelta pero no fue suficiente porque terminamos en la octava posición muy buena carrera para nosotros así que perfecto gran premio de casa. Bien hecho muy buen trabajo has conducido de maravilla. Ya lo vemos salir del coche mientras el equipo de Red Bull la guarda preparado para celebrar una merecida victoria. Y dime David ¿cómo crees que ha logrado este resultado? Creo que gran parte del resultado se debe al temperamento. Ha sido capaz de mantener la calma cuando todos a su alrededor la perdían y eso le ha permitido exprimir el monoplaza para maximizar la estrategia y mantener los problemas a raíz. Ya veo a los pilotos saliendo ahora necesitamos al equipo Red Bull luchando siempre en los primeros puestos porque dan mucho espectáculo a la Fórmula 1 otro trofeo que se apunta Milton Keynes. Y bueno aquí veis sorprendente victoria de Ricciardo que con una parada se la ha jugado y ha hecho una carrera perfecta y nosotros pues con una parada también lo hemos conseguido meternos en la zona de puntos tras un inicio muy complicado lo hemos logrado encima la séptima posición creo que los españoles hemos entrado todos en los resultados aquí veis séptimo octavo y noveno madre mía que resultado para los tres españoles en casa los tres en puntos así que un gran premio muy bueno para nosotros y bueno pues aquí veis el primero Ricciardo segundo Reikkonen tercero Bottas cuarto Hamilton y quinto Vettel que ha salvado los muebles saliendo duodécimo sexto Verstappen y séptimo nosotros así que muy bien en cuanto a la clasificación estamos noveno seguimos ascendiendo ya estamos con 18 puntos si no me equivoco 16 perdón y aquí tenemos a nosotros en la clasificación de constructores con la verdad que muy buenos puntos 16 y yo creo que muy bien la verdad una actuación fabulosa la de hoy imagino que estás feliz podríamos afirmar que estás superando todas las expectativas bueno pues aquí tampoco me quería flipar mucho yo creo que hay que ser showman pero tampoco ser un prepotente asqueroso aquí veis que nos desciende la reputación con el consumo de combustible y aquí pues sí que había que decir que consumíamos bastante combustible aunque también se debe al motor que ya estaba bastante desgastado pero bueno hay que decirlo y bueno pues hasta aquí este episodio la verdad que yo creo que muy bien sobre todo venimos de un gran premio muy complicado como el Bakú y ahora pues nos encontramos este gran premio que nos ha venido muy bien y yo creo que la verdad que pues hay que estar bastante contentos así que nada pues hasta aquí este episodio la verdad que primeras cinco carreras muy buenas sufrimos muchísimo en las dos primeras pero a partir de ahí pues la verdad que bastante bien próximo gran premio GP de Mónaco donde nos llega una mejora muy importante del motor donde deberíamos superar a los motores a los equipos con motores Renault una mejora también creo que de la aerodinámica y otra del chasis así que veremos lo que pasa ojalá no fallen de verdad porque es que si no hay que coger a Juan y despedirlo otra vez aquí tenéis los ajustes de la cámara que me lo habéis preguntado muchos así que os dejo aquí los ajustes que tengo yo vale así que nada pues espero que os haya gustado este vídeo deja tu comentario deja tu me gusta y suscríbete si queréis seguir viendo de modo trayectoria de Funus 2018 o más en mi canal así que nada pues muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego